Y dígale ahí al Señor, tomado de la mano, somos muchos matrimonios hermano, creo que moveríamos todo aquí y no, ahí donde está, está delante de Dios, tome de la mano, ahí con su esposo, con su esposa, tómense de la mano. Y dígale juntos Señor Jesús, en esta noche te entregamos nuestro matrimonio en tus manos, te pedimos que perfecciones el amor, te pedimos esta noche que nos ayudes a poder llevar la carga como padres. Te pedimos esta noche, que sin algo hemos fallado como esposo o esposa, que tú nos perdones, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas esta noche, que tú fortalezcas esta noche mi matrimonio. Señor, que tú nos unas, cada día más se ha habido un alejamiento, si no hemos dado el tiempo que debíamos haber dado para estar juntos. Pero hoy vamos a equilibrar el tiempo, y vamos a hacer tu voluntad. Aquí está mi matrimonio. Hoy Señor, dile, yo renuevo mi pacto, renuevo mi pacto, dile. De nuevo mi pacto de amarte, de amar a mi esposa, a mi esposo, como lo hice un día Señor, en esta hora. Te doy gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado, han habido luchas y pruebas, pero tú me vas a ayudar a seguir adelante. Yo quisiera que pasen los matrimonios tomados de la mano, vamos a orar, aquí vengan. Para siempre unidos, 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 en tu nombre unidos. Y unidos, 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 y tomados de la mano, que lindo. Iremos por el mundo hablando de Dios Y la gloria del Señor Y así resplandecerá Y todo el mundo sabrá Que mi hogar es de Dios Que lindo, que lindo hermano Y todo el mundo sabrá Que mi hogar es de Dios Ahí, al lado de su esposa Al lado de su esposo Con un abrazo ahí juntos Hoy Padre, mira cada matrimonio Nombre por nombre Mira cada familia que tus hijos representan Y que vienen a este altar Para renovar este pacto de amor Que es para toda la vida Te pido que lo bendigas ahora Nombre por nombre Señor Cada matrimonio Nombre por nombre Sean bendecidos Sean bendecidos Sean bendecidos los hijos Los nietos Que ese amor que pusiste hace muchos años Señor crezca Señor se aumente Se fortalezca Que siga adelante Y que levantes y que levantes hoy Levanta matrimonios Para predicar tu palabra Para llevar este mensaje Por toda la tierra Son matrimonios que tú estás llamando esta noche Matrimonios que llevarán este mensaje Bendice a muchas generaciones Bendice a muchas generaciones Bendice Padre Bendice los hogares Bendice la familia Nombre por nombre Bendícelos Padre Bendícelos Cada familia Cada hogar Cada uno de ellos En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Espíritu Santo Y ustedes repitan Digan ahora Señor Renovamos nuestro pacto Nuestro matrimonio De seguir unidos Hasta el cielo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que Dios lo bendiga Hay un abracito Ahí entre ustedes Ahí Que lindo Ahí dígale que se aman Y pueden volver a su lugar Estábamos cantando Ahí alabado su nombre Que lindo Que lindo hermano Cuanto se gozan Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 Y para siempre Unidos 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 Y la gloria es del Señor, y así resplandecerá, y todo el mundo sabrá, que mi hogar es de Dios. Amén, que lindo hermano.